Hola amigos, hoy voy a hablarles sobre el origen de los perros, el origen ancestral de los perros. Recientemente salió un artículo publicado que entra en este tema, pero yo no estoy muy segura de estar de acuerdo. Entonces no voy a comentarles este artículo, sí se los voy a dejar abajo el link para que ustedes puedan ver este reciente estudio sobre el origen de los perros. Pero la información que les traigo hoy es más clásica, digamos en la que está aceptada científicamente en la actualidad. Desde hace miles de años seres humanos y cánidos, tanto perros, lobos, zorros, coyotes, chacales y otros cánidos extintos, han mostrado una fuerte atracción recíproca y mantenido intensas interacciones con facetas económicas, sociales, religiosas e incluso afectivas. En algunos casos los cánidos fueron competidores o enemigos de los humanos, y en otros trascendieron la animalidad para incorporarse de lleno en el tejido social e ideológico de las poblaciones humanas. Como el resto de los animales domésticos, los perros se originaron por la manipulación de poblaciones silvestres. Aunque hace algunas décadas atrás se creía que este proceso había sido iniciado de una forma intencional y unilateral por los humanos, con el objetivo de obtener un animal para defenderse, un ayudante para cazar o una mascota. Hoy en día muchos científicos sostienen que el proceso fue más complejo y en realidad fue una coevolución de cánidos y humanos. Los mismos cánidos podrían haberlo desencadenado, posiblemente con el creciente acercamiento de jaurías silvestres en busca de alimento a los asentamientos y a los sitios de cacería de las bandas de humanos. El comportamiento oportunista de los cánidos más curiosos habría facilitado una creciente familiarización con la gente y favorecido la selección genética natural de los individuos más mansos y sociables. Al mismo tiempo es seguro que los humanos sentían gran interés por estos animales y esto los habría llevado a acentuar la selección reproductiva de los cánidos más sociables y probablemente dotados de otros rasgos deseables, tanto físicos como de conducta. A medida que pasó el tiempo esta selección se fue acentuando y cada vez hubo mayores diferencias entre los cánidos domésticos y sus congéneres silvestres. El tema sigue abierto a discusión, de hecho no todos los científicos aceptan que exista un canis familiaris que sea diferente de canis lupus, es decir, familiaris aparece como una subespecie dentro de lo que sería el lobo del canis lupus. Otro tema de discusión es cuándo y en qué contexto aparecen los primeros perros si todos se originan en un único proceso de domesticación. Se creía que había ocurrido en distintos lugares independientemente y a partir de diversos cánidos silvestres como por ejemplo el lobo gris, el chacal dorado, el coyote en Norteamérica pero con estudios más recientes se cree que es el lobo gris el único progenitor de todos los perros actuales o sea canis lupus es el único progenitor aunque puede haber ocurrido que varias veces fueran domesticados en distintos lugares estos lobos europeos en distintos momentos de manera independiente. Los registros más tempranos de perros de los que hay noticias datan de unos 15.000 años atrás y proceden de Europa Central sin embargo teniendo en cuenta que el proceso de domesticación fue largo es razonable pensar en unos 18.000 años antes del presente lo llamativo es que en ese momento los grupos humanos eran cazadores-recolectores organizados en pequeñas bandas nómades de varias familias no había sociedades organizadas en aldeas estables que es donde ocurre el resto de las más de 30 domesticaciones de animales esto da sentido a la idea de una coevolución entre perros y humanos porque explica que este complejo proceso logró llevarse a cabo a pesar de que las sociedades no podían controlarlo estrictamente porque tenían una vida nómade todo parece indicar entonces que los perros actuales se originan en lo que hoy es Europa Central de ahí irradian con asombrosa velocidad a la mayor parte de Eurasia, Próximo Oriente, China y Siberia cosa que no ocurrió con ningún otro animal doméstico hasta tiempos mucho más recientes luego se expande arribando a Japón, África, Sudeste Asiático, Australia y América incluyendo el actual territorio de Argentina cronistas y viajeros observaron en América la presencia de perros entre los indígenas americanos en tiempos coloniales tempranos algunos creían que habían sido traídos por los europeos y adoptados por los indígenas sin embargo con el tiempo se fue descubriendo que en realidad sí había perros en América en tiempos precolombinos si bien todavía persisten interrogantes sobre su antigüedad en las distintas regiones los perros aparecen primero en Norteamérica que en Sudamérica lo que es congruente con la idea del poblamiento humano que también se realizó de norte a sur tampoco está muy claro que lugar ocupaban los perros dentro de las sociedades americanas es probable que los perros hayan ingresado en compañía de los inmigrantes llegados entre unos 16.000 a 11.500 años atrás aunque los primeros registros arqueológicos del hemisferio norte son más modernos entre 10.000 y 9.000 años luego de varios milenios la presencia de perros se volvió común desde el actual territorio de Canadá hasta el de México tanto entre los grupos de cazadores pescadores del Ártico como en las complejas sociedades de la cuenca del Mississippi México y América Central los perros se usaban para distintas cosas como alimento se aprovechaba su piel servían en la guerra eran animales de defensa de caza, de compañía hasta de carga y cumplían funciones rituales la selección de rasgos deseables llevó a la aparición de varias razas entre ellas los perros criados por su lana por los cazadores pescadores de la Colombia Británica los grandes perros empleados por los cazadores de bisontes de las planicias norteamericanas para carga y tiro en carros deslizantes llamados trabois los perros de los esquimales o inuit utilizados para transporte y caza en el Ártico y los perros pelones los perros sin pelo y los tlalchichi antecesores de los actuales chihuahuas en México que eran animales de compañía alimento y ofrendas rituales para América del Sur el conocimiento sobre los perros precolombinos es muy fragmentario son muy dudosas las pruebas de su presencia temprana en la región andina desde Ecuador al norte de Chile y especialmente en Perú las hay muy numerosas pero no superan los 5000 años de antigüedad allí los perros fueron principalmente animales de compañía posiblemente auxiliares de pastoreo y parte importante de ritos ceremonias y acontecimientos funerarios debido a la anterior y a la poca antigüedad en los registros y la existencia en Perú de perros sin pelo similares a los pelones mexicanos se ha planteado que la aparición de perros en Sudamérica pudo resultar de relaciones entre las sociedades agrícolas de México y de los Andes hay varios registros de la presencia de perros en el noroeste argentino conocidos para sitios arqueológicos de Jujuy, Salta y Catamarca que corresponden principalmente a esqueletos y a momias ellos fueron enterrados intencionalmente de una manera similar a los humanos sus restos son datados entre los siglos XV y XVI de nuestra era en tiempos de dominación inca son más tardíos que los primeros registros similares en los Andes centrales esto avala la hipótesis de que la dispersión de los perros fue de norte a sur entre las sociedades andinas las evidencias más tempranas de perros en otras regiones sudamericanas provienen de Uruguay donde también se han encontrado restos enterrados intencionalmente hace más de 2000 años la mayoría junto con cuerpos humanos en montículos conocidos como cerritos de indios que eran de cazadores recolectores que también cultivaban en pequeña escala algunos de los estudios de restos señalan la similitud con los perros pelones de Perú lo cual implicaría una conexión con la región andina en el resto de Sudamérica son muy escasas las evidencias sobre una presencia prehispánica de perros por ejemplo en la cuenca del Amazonas no hubo hallazgos arqueológicos pero hay abundante información etno histórica como observaciones tempranas de perros y lingüística como la existencia de diversas palabras de lenguas nativas que se refieren a ellos lo que sugieren una historia larga en la región tradicionalmente se pensaba que los indígenas pampeanos y patagónicos solamente conocieron a los perros con la llegada de los europeos pero con el tiempo se ha acumulado evidencia a favor de la hipótesis de que los primeros pobladores del extremo sur de América llegaron hace más de 10.000 años acompañados por perros entre estas evidencias se encuentran los restos encontrados en las cuevas Fel Everhart en Chile en los sitios Los Toldos de Santa Cruz y Río Luján en la provincia de Buenos Aires sin embargo lo que parecían ser restos de perros terminaron correspondiendo a cánidos silvestres sin embargo a partir del 2010 se dieron a conocer nuevos hallazgos de perros en sitios arqueológicos prehispánicos en el valle del río Negro en el parque nacional Lihuecalel en el delta inferior del río Paraná datados en torno a los 900 años antes del presente el más interesante de estos hallazgos es Chenque 1 la tumba de un niño y un perro cuyo contexto sugiere que era un animal de compañía era una práctica común entre pueblos prehistóricos sacrificar mascotas y enterrarlas con sus dueños el niño probablemente ocupaba una posición de jerarquía porque es el único infante en ese cementerio que fue sepultado con un valioso ajuar funerario que incluye moluscos marinos diversos adornos corporales la posición del niño y del perro cuidadosamente colocados uno frente al otro el segundo con sus cuatro patas sobre el primero hace pensar que este ritual buscó perpetuar el vínculo entre ambos en conclusión por lo que se cree los perros aparecen hace unos 18 mil años en Europa Central luego de un proceso complejo de interacción entre humanos y jaurías de lobos no solamente fueron el primer animal doméstico sino que fue el único capaz de acompañar a los humanos a cada rincón habitable de la tierra entran en América con los seres humanos adquieren una gran diversidad de características anatómicas y de conducta que les permitieron ejercer distintas funciones económicas sociales y simbólicas tanto entre grupos de cazadores recolectores como en sociedades complejas y también se incorporan a los grupos de cazadores recolectores pampeanos y patagónicos a partir de unos 1500 años antes del presente bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre el mejor amigo del hombre bueno yo en realidad tengo gatos pero sé que los perros acompañan al hombre desde hace muchísimo tiempo y por supuesto son animales adorables y bueno tienen una gran antigüedad al lado nuestro así que espero que les haya gustado de la información y si fue así los espero otro día un abrazo muy grande y cuídense